qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacción youtube y bueno amigos el día de hoy voy a ver uno de mis canales favoritos y es españa asombrosa y bueno el vídeo que voy a ver es sobre coches españoles y bueno el link del vídeo original se los dejo en la parte de abajo por si quieren ir a verlo o suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar al vídeo y comenzamos hola buenas españa es el séptimo mayor fabricante de coches del mundo y el segundo de europa y tiene una larguísima historia fabricando coches incluso existe una marca española mayoritaria sea hoy os voy a hablar de coches menos conocidos que se fabrican o se fabricaron en españa e iremos viajando por el tiempo desde 1880 hasta el 2021 1889 el coche bonet este fue el primer coche construido en españa sólo cuatro años después de que se construyera el primero el auto se ve curiosísimo amigos parece que no sé si han visto las cestas que llevan las bicicletas enfrente para llevar comida o cosas parecen cestas pero obviamente en un carro se ve curioso pero lo construyó para su uso privado no comercial alrededor de 1900 aparece el primer coche comercial a la venta que se fabrica en españa el fabricante es emilio de la cuadra pero su empresa no salió muy bien y sólo fabricó cinco coches en 1901 aparece su sucesor fueron los jota castro pero la cosa tampoco funcionó y cerró en 1903 de 1903 y hasta 1936 llegó hispano suiza una marca que sí gozó de éxito y prestigio se dedicaron a la construcción de coches de lujo y deportivos fue una empresa de altísimo nivel tenía coches fiables potentes y de categoría el carro se ve asombroso se me imagina un poco al cadillac se ve muy muy lujoso el carro bueno para la época era un carro pues súper lujoso y coches de lujo que rivalizaban con ross royce o mercedes y toda la realeza europea tenía hoy se conservan bastantes valen millones y son muy apreciados ha sido la marca más prestigiosa de este país pero la guerra civil acabó con ella entre 1908 y 1927 había otra marca que hacía algo de competencia hispano suizo era el izalde si bien no llegó a producir tanto como los anteriores sí que hacía buenos coches pero la guerra también acabó con ellos y además se destruyeron la mayoría de los fabricados hoy sólo quedan dos entre 1910 y 1920 había un montón enorme de marcas fabricando coches en españa era muy sencillo cualquiera con un garaje podía hacerlo había marcas como abadal españa landa david loric src victoria nike patria américa iberia ricard leal matas ebe dobi jbr isparco o salvador todo es que creo que antes los carros eran más sencillos por lo que veo o sea no llevaban tantas piezas como hoy en día que llevan tantos circuitos y computadora y quien sabe que tanta cosa o sea era más sencillo la fabricación de un carro antes que ahora ahora es muy complicado hacer un carro complicadísimo diría yo por eso me imagino que había tantos carros antes construían aquí pero ninguna tuvo demasiado éxito y todos desaparecieron a principios de los 20 para lograr igualdad si escuchamos entre 40 y 50 se fabricaron pocos coches en españa las malas condiciones después de la guerra y la escasez de materiales no permitían grandes cosas así que pasemos a los 50 en 1951 aparece capiscúter que sólo tenía una rueda delante está curioso y en 1952 entra el discúter el coche más feo de todos los fabricados en españa está muy curioso saben a qué se me figura a un carro de golf amigos porque a lo mejor sacaron el golf el este prototipo no sé está muy chiquito no está empurrar o pero también en 1952 aparece el pegaso z 102 el coche más bonito de todos los fabricados en españa con este coche en 1952 se conseguiría el récord del mundo de velocidad de un coche de producción los 243 km por hora en 1953 se fabrica el david torpedo que también tenía una rueda delante y era muy aerodinámico este se me hace muy tierno amigo se ve como sacado de un este de una caricatura se ve curioso muy curioso a partir de 1953 aparece sead con el modelo 1400 sead se alía confía que le deja fabricar sus diseños así que la mayoría de los coches de sead son sólo copias de los fiat como el 600 que fue el más vendido en españa pero era una copia del fiat 500 pero de entre todos los modelos sead había alguno español y destacaré el sead 850 sport conocido como spider era un coche muy bonito en 1953 otra empresa empezó a fabricar coches bajo licencia esta era santana que hacía todo terrenos con licencia land rover de muy buena calidad se ve curioso los todo terreno amigos parecen cajas nada más o sea no tenían así mucho mucha creatividad no sé se veían pues no tenían mucha forma en los los todo terrenos de buena calidad parece una cajota en 1958 se fabrica el club a 500 un mini coche muy muy bonito se ve bonito en 1967 impresiona el arte escampeador que era un gran deportivo lamentablemente sólo hay un incendio en la fábrica este es muy clásico en los videojuegos de carreras de carros sale mucho este carro ese para mí es épico o sea muy este que no puede faltar creo que muchos conocemos ese carro a lo mejor nada más por vista o sea yo no sabía ni el nombre pero por vista si lo conozco es en los 70 cuando en españa empiezan a fabricarse millones de coches de marcas extranjeras médicos coches como el dos caballos al renault 4l el mini el peullo 205 el volkswagen polo se fabrican y seat por supuesto empieza a fabricar modelos propios como el seat idiza o el córdoba pero centrémonos en las marcas pequeñas a ver qué están empezamos en 1971 con el artes gato montes un coche curioso que era anfibio no tenía volante y tenía seis ruedas está curiosísimo amigos en 1973 barreiros nos enseñó el touch 3700 del que se fabricaron 25 y aún se conservan 17 un coche muy bonito ese también es muy épico ese carro amigos en 1982 en mallorca se fabrica el cba contesa una réplica de un coche clásico con un grandísimo acabado y cuidado en los detalles y una mecánica moderna en 1989 santana fabrica en solitario el santana 2500 un coche de grandísimo éxito en esta década era robusto fiable barato ideal para zonas rurales en 1991 aparece la aníbal podadera un proyecto de mejorar el seat idiza pero del que sólo se venden unas 80 unidades en 1994 dca fabrica el raster otra réplica de coche clásico biplaza parecido al morgan inglés también en 1994 fabrican a mano el black baron trimester en alicante con un estilo retro y motor volkswagen y también en 1994 aparece la empresa vexel en badajoz que presenta un vehículo diseñado para descartacitados que tiene mucho éxito en 1999 santana presenta al estela en un intento de llegar al mercado urbano pero no le va muy bien coches en el siglo 21 empezamos en 2001 comart fabrica dos deportivos extami y el comart s1 soli pero luego éste se ve curioso eléctricos hoy se ve entre deportivo pero a la vez se ve como simple no sé cómo decirlo pero tiene un diseño muy curioso o sea inclusive parece jugar que hizo mucho más negocio se ve curioso en 2002 santana presenta al aníbal un todoterreno de diseño propio que no es demasiado bueno en 2008 aparece y se centra en el diseño del coche sin carnet con muchísimo éxito hasta hoy también en 2008 presentan el urtan gran albaicín un precioso coche de estilo clásico con tecnología moderna y también en el 2008 hace su aparición el ifr aspid un coche pensado para circuitos que no tiene mucho este sí lo he visto en creo que está en varios videojuegos uno de los videojuegos que lo he visto es en forza 5 algo así sí sí lo he visto y creo que es también muy conocido en los videojuegos este carro en 2009 vergadana presenta ion un vehículo fúnebre eléctrico que sólo vale para cementerios pero años más tarde presenta el sí mismo también eléctrico pero con permiso para ir por todas las vías desde 2009 que media fábrica de la araña el todoterreno más bestia que puedes encontrar centrado para se ve increíble este muy en 2010 se presenta el tauro v8 spider un coche bonito del que se espera producir 30 unidades hasta un punto creo que también lo visto en videojuegos también en 2010 se crea el hrt f1 y durante tres años un equipo español compitió en la fórmula 1 y todos sus coches se fabricaban en españa y en 2012 fabrican el errator evolución 2 gt y ese también lo he visto o cualquier competición todoterreno fiable potente y barato o eso dice su publicidad en 2012 presentan el gta aspan y en 2015 la evolución el gta aspan o 2 no súper increíble este carro aunque son muchos pero es que vale 1.5 millones de euros también aparece el tramontana xtr un biplaza original para circuito con dos asientos en línea pero tampoco vende curiosísimo creo que es este del lugar del otro que se parece a este a lo mejor es este es que se parecen mucho los 12 en 2015 urovesa fábrica en el bauntan s t5 un vehículo táctico para el ejército español comparable al jammer americano pero técnicamente soy sorprendente en 2017 se presenta el corbus terrain de x4 un vehículo de trabajo todoterreno útil versión en 2018 aparece la marca cupra como división deportiva de seat y su primer coche es el cupra atk para 2019 reaparece hispano suiza y presenta el carmen y en 2020 la versión aún más deportiva el carmen volumen se ve muy fuerte espero haber descubierto algunos coches que no conocíais o que no sabía que se habían fabricado aquí si os ha gustado darle un like y suscribiros para descubrir más cosas y bueno amigos pues ya acabó el vídeo y me asombra la cantidad de carros que se fabrican o se fabricaron en españa son bastantes unos curiosos otros graciosos otros increíbles deportivos increíbles o sea hay muchos autos que me asombraron que me causaron curiosidad está curioso amigos me está curioso el vídeo me gustó me gustó y bueno amigos si les gustó pues esta reacción este vídeo por favor déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye amigos